Bienvenidos amigos y gracias por escuchar Verdad en la Red. El video del día de hoy es acerca de cómo rezar el Santo Rosario. De todas las devociones a la Santísima Virgen María, el Rosario es la más extensamente difundida entre los fieles. En su forma actual, de acuerdo a la tradición, fue popularizado por Santo Domingo, el fundador de la Orden de los Padres Predicadores para contener la herejía alvigense, que por entonces se estaba extendiendo por todas partes del continente europeo. Este santo divulgó esta devoción para obedecer a una revelación recibida por parte de la Santísima Virgen, a quien había acudido con el mencionado propósito en el año 1206, ya que él habría de encargarse de la propagación de esta devoción, que durante muchos siglos ha producido los resultados más maravillosos en el mundo cristiano. El Rosario consta de 15 decenas, cada decena se compone de un Padre Nuestro y 10 Ave Marías y un Gloria. Ninguna otra oración forma parte del Rosario. Todo lo demás que se ha ido añadiendo antes o después de cada decena proviene de piadosas adiciones. Por misterio se entiende un suceso de la vida de Nuestro Señor o de Su Santísima Madre. Estos misterios se dividen en tres series de cinco, llamados Los Gozosos, Los Dolorosos y Los Gloriosos. Los misterios gozosos los rezamos los días lunes y jueves y son la anunciación de la Santísima Virgen María, la visitación de Nuestra Señora, la natividad de Nuestro Señor Jesucristo, la presentación del Niño Jesús en el templo y la pérdida y hallazgo del Niño Jesús en el templo. También rezamos los misterios gozosos, aparte del lunes y del día jueves, los domingos de Adviento. Los misterios dolorosos los rezamos los días martes y viernes y estos son la agonía de Nuestro Señor en el huerto de los olivos, la flagelación de Nuestro Señor Jesucristo, la coronación de espinas de Nuestro Señor Jesucristo, Jesús con la cruz a cuestas y la crucifixión y muerte del Redentor. También rezamos los misterios dolorosos los domingos de cuaresma. Los misterios gloriosos los rezamos los días miércoles, sábado y domingo. Y constan de la resurrección del Señor, la ascensión de Jesucristo a los cielos, la venida del Espíritu Santo sobre los apóstoles, la asunción de Nuestra Señora a los cielos y la coronación de la Santísima Virgen María. Varias personas han pedido que enseñemos a rezar el Santo Rosario. Para comenzar debemos santiguarnos. Comenzaremos por el crucifijo en donde rezaremos el credo. A continuación veremos que tenemos una pepita que está separada del crucifijo. En esta primera pepita se va a rezar un Padre Nuestro antes de estas otras tres que están más cerca. Tres pepitas más que están relativamente cerca. En cada una de estas pepitas vamos a rezar un Ave María por las virtudes teologales, la fe, la esperanza y la caridad. Luego veremos que hay otra pepita donde comenzará el misterio que vamos a rezar y a meditar. Pero antes de comenzar con el misterio rezaremos aquí el Gloria. Una vez rezado el Gloria anunciaremos el misterio que vamos a rezar y veremos que no importa aquel lado comencemos a tocar las pepitas para contar el rosario porque es indiferente. Veremos que hay 10 pepitas cerca una de la otra y esto es para rezar en cada pepita un Ave María. Luego cuando terminemos en la última pepita del Ave María hay otro espacio y encontramos otra pepita. En esta pepita se va a anunciar el próximo misterio pero antes de anunciar este misterio aquí rezaremos el Gloria y la oración que le dijo la Virgen de Fátima a los pastorcitos que rezaran siempre que es aquella que dice oh Jesús mío perdona nuestros pecados líbranos de las penas del infierno y lleva al cielo a todas las almas especialmente a las más necesitadas de tu infinita misericordia. Ahora bien hay muchas personas que agregan otras oraciones aquí en el medio. María madre de gracia, madre de misericordia en la vida y en la muerte, amparanos gran señora, alabanzas y gracias sean dadas en todo momento al santísimo y divinísimo sacramento del altar y bendita sea por siempre la santa e inmaculada concepción de la bienaventurada siempre Virgen María, madre de Dios y madre nuestra. Estas oraciones que acabo de decir no son obligatorias pero las anteriores, el Gloria y la oración de Fátima sí lo son. El Gloria porque siempre fue tradición de la iglesia desde que la Virgen le dio el rosario a Santo Domingo de Guzmán y la oración de Fátima porque la Virgen lo pidió en Fátima. Como veremos esto es un circuito de pepitas y se repite lo mismo que les expliqué anteriormente que en cada pepita separada va un Padre Nuestro y luego continúa las diez Ave Marías hasta que llegamos aquí donde vamos a decir el Gloria y la oración de Fátima. Encontramos esta pepita separada y aquí comienza el próximo misterio y así vamos sucesivamente diciendo nuestras Aves Marías hasta que llegamos de nuevo aquí a la separación. Gloria, oración de Fátima o las otras oraciones que algunas personas quieran agregar y aquí está de nuevo el comienzo del próximo misterio. Ahora bien, este circuito termina en el medallón. Cuando llegamos acá recuerden no olvide rezar el Gloria y la oración de Fátima pero en el medallón cuando ya llegamos y completamos el circuito vamos a rezar la salve que dice Dios te salve reina y madre de misericordia vida dulzura esperanza nuestra Dios te salve a ti llamamos los desterrados hijos de Eva a ti suspiramos gimiendo llorando en este valle de lágrimas ea pues señora abogada nuestra vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos y después de este destierro muéstranos a Jesús fruto bendito de tu vientre o clemente o piadosa o dulce Virgen María ruega por nosotros Santa Madre de Dios para que seamos dignos de alcanzar y gozar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. También es costumbre que al terminar la salve se rece a San Miguel Arcángel y también una bella oración que dice bendita sea tu pureza y eternamente lo sea pues todo un Dios se recrea en tan graciosa belleza a ti celestial princesa Virgen Sagrada María yo te ofrezco en este día mi alma mi vida mi corazón míranos con compasión y no nos dejes madre mía y danos tu santa bendición que la recibimos en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo y nos santiguamos a continuación deberíamos rezar también las letanías de la Virgen María y la oración el memorare oración de San Bernardo a la Santísima Virgen que dice acordaos o piadosísima Virgen María que jamás se ha oído decir que ninguno que haya acudido a vuestra protección implorado vuestra asistencia y reclamado vuestro auxilio haya sido abandonado de vos animado con esta confianza a vos también acudo o Virgen Madre de las Vírgenes y gimiendo bajo el peso de mis pecados me atrevo a comparecer ante vuestra presencia soberana no desechéis mis súplicas o madre de Dios antes bien escuchadlas y acogedlas favorablemente amén aunque estas oraciones no son mandatorias son recomendables cuando estamos rezando el rosario debemos hacerlo de manera que entendamos las palabras que decimos que pronunciamos en las oraciones del santo rosario al mismo tiempo debemos ubicar la situación que pasó nuestro señor Jesucristo y su bendita madre en cada misterio meditar en los misterios es traerlos a la mente internalizar aquello por lo que pasó la virgen y nuestro señor también es tratar de aplicar lo que ellos nos están enseñando en ese misterio a nuestras vidas saber cómo deberíamos actuar en ciertas situaciones bueno esperamos que este vídeo les sea de utilidad y que los anime a rezar el santo rosario todos los días muchísimas gracias por haber escuchado que Dios los bendiga y hasta la próxima